Se busca Pablo Escobar, recompensa 2.700 millones de pesos. Llame gratis de cualquier ciudad al 9-800-10600, en Bogotá al 22-512, en Medellín al 61-1111. ¿Por qué no me contestó cuando le pregunté qué le parecía si yo viniera a vivir aquí con mis esposas y mis hijos? Oscar no le estaba prestando mucha atención. Pero ahora sí, me está prestando atención, ¿cierto? ¿Qué le parece? Es una bonita idea. Sí, es una bonita idea. Es una bonita idea, ayúdeme. No me se valda aquí abajo. Chistoso que no le poste la sangre. ¿Usted qué me quiere decir con eso? ¿Sabe lo que sí? Es chistoso. Que mi papá No tenga la más puta idea De quién soy yo. Yo sé muy bien quién es usted. ¿Usted sabe que yo fui Uno de los hombres más ricos de ese puto mundo? Fácil. ¿Sabe que el presidente de los Estados Unidos ¿Sabe quién soy yo? Estados Unidos. ¿Qué aspo? ¿Que yo fui elegido Para la Cámara de Representantes de este país? ¿Y que su apellido es conocido en todo el mundo Por lo que hice yo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué qué? ¿Y qué? Un viejo ignorante Que vive ahí solo En esta finca de mierda Que no conoce Que no conoce a sus nietos Porque no hay una puta foto de ellos ahí Ahora dígame usted Dígame usted Que no sé lo que usted piensa de mí ¿Quiere saber lo que yo pienso de usted? Es que me da vergüenza Pienso que usted es un asesino Pues por fin la verdad Una verdad Que a mí me parte el corazón Déjeme solo Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Todo el aire que des...